¡Suscríbete al canal! Expertos de diversos países en la obra de William Shakespeare se reunieron entre el 16 y el 18 de enero en el hemiciclo de la Facultad de Letras, en un simposio en el que se debatió acerca de la relevancia y el impacto del trabajo del dramaturgo inglés en varios gobiernos tiránicos desde el siglo XIX hasta la actualidad. En el acto inaugural del Congreso estuvo presente su coordinador, el profesor Graham Keith Gregor, así como el director del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Murcia, José Antonio Monpeán, y el decano de la Facultad de Anfitriona, José María Jiménez, que se refirió a la profunda red de docentes e investigadores que se ha tejido en torno a la figura de Shakespeare. La Universidad de Murcia, como recordó Concepción Palacio, es vicerrectora de estudios, coordina un grupo puntero de investigación con financiación estatal en torno al modo en que ha sido recibida la obra del autor de Hamlet en España desde el siglo XVIII, cuyo análisis se ha incrementado en todo el mundo, afirmó, desde la caída del telón de acero. Palacio subrayó que en las ponencias de este evento se hablaría sobre los controles de los regímenes en la difusión y publicación de la obra del escritor inglés, las técnicas de la puesta en escena de sus montajes, o la utilización de su producción literaria para la construcción de la identidad de los tiranos. Todas se han pensado sobre el papel de las obras de Shakespeare en la reconstrucción o redefinición de diferentes culturas nacionales en momentos particularmente importantes de la historia de estos países, en momentos traumáticos, y al mismo tiempo sobre la manera en que esas culturas han buscado redefinir al propio autor según sus intereses políticos, religiosos. Acudieron a este simposio académicos, actores de teatro y traductores especialistas en Shakespeare. En referencia a estos últimos, la vicerrectora, que es filóloga y profesora de la Facultad de Letras, afirmó que ningún texto puede leerse de modo objetivo, ya que es algo que siempre se hace en función del mundo en que se habita.